hola a todos bienvenidos a ideas hazlo tú mismo hoy un nuevo vídeo de origami este un poco más complejo por cómo se ve es una bola gigante ustedes me dijeron que quería ver una variante de una esfera que ya les había mostrado este de aquí tiene 120 piezas lo hice en colores del arco iris pero por supuesto ustedes pueden cambiar los colores hacerlo de un solo color hacerlo de papel estampado ya les muestro cómo se hace así se ven les voy a mostrar cómo se hace esta primera parte esto tiene cinco piezas en total es bastante fácil hacer esta primera parte necesitan un papel cuadrado este tiene 10,5 10,5 por 10,5 por supuesto y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Así se ve desde arriba. Ya está lista. Si están empezando con el origami. Les recomiendo que hagan otras cosas. Y les recomiendo que hagan otras cosas y luego vuelvan a este video e intenten hacer eso que es un poco más complejo. Como siempre les recomiendo que vayan doblando el papel junto conmigo mientras ven el video. Así les sentirá mucho mejor. Si les gustó este video. Si les gustó este video. Si les gustó este video. Si les gustó este video, déjenme un comentario en la parte de abajo, denle like al video y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. Hasta la próxima.